El 23 de enero de 1989 murió a los 85 años el pintor español Salvador Dalí, uno de los máximos exponentes del surrealismo. En los años 20, durante su estancia en la residencia de estudiantes de Madrid, mantuvo una gran amistad con el poeta Federico García Lorca y el cineasta Luis Buñuel, con el que colaboró en El perro andaluz y La edad de oro. Ya en París contactó con Picasso y se adhirió al movimiento surrealista, del que fue expulsado por simpatizar con el fascismo. Dalí basó su producción en este periodo en el método paranoico-crítico, caracterizado por la representación de escenas oníricas como los relojes blandos de la persistencia de la memoria o el gran masturbador. Además, conoció a Gala, su musa y compañera. Coincidiendo con las guerras civil española y la Segunda Mundial, se estableció en Estados Unidos, donde escribió Vida Secreta de Salvador Dalí. En sus últimos trabajos, el genio español abordó temas religiosos como la Madonna de Port Ligat o el Cristo de San Juan de la Cruz.